Hola a todos, en este rápido video técnico os voy a mostrar cómo cambiar fácilmente la foto de perfil que aparece en WhatsApp. Cuando te registraste por primera vez, es posible que hayas vinculado otra cuenta que añade automáticamente una foto de perfil, o tal vez nunca has añadido una o simplemente quieres cambiarla. Para empezar, abra WhatsApp. En la parte inferior de la pantalla, toca el icono de configuración situado en el extremo derecho. A continuación, verás tu foto de perfil actual para la cuenta junto con el nombre en la parte superior. Elíjela. Ahora, debajo de la foto en la parte superior, selecciona Editar y hará que tu foto de perfil aparezca a pantalla completa. Pulsa Editar en la parte superior derecha. Tendrás varias opciones. Puedes borrar la foto actual, hacer una nueva o elegir entre tus fotos. Selecciona Elegir foto. Si se te pide que permitas el acceso de WhatsApp a tus fotos, primero apruébalo. A continuación, accederás a tu biblioteca de fotos. Desplázate por las fotos.